Música Música Una vieja que yo conocía, la mamá como un chivo de mía Cada vez que nadie fue alzada, un chivo borraba y así me decía Una vieja que yo conocía, la mamá como un chivo de mía Cada vez que nadie fue alzada, un chivo borraba y así me decía Yo tenía una chiva placa, con la cadena de la mamá Desde mis 14 besos, la de malos, la de malos, la de malos, la de malos Música 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 Es mejor despedirnos, como buenos amigos Música 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 Música